queridos amigos que tal que tal hello people aquí estamos aquí estamos en el estudio con Agustín directamente desde la romana quiero decirte que te suscriba a nuestro canal de youtube esto es con Agustín digital en youtube usted entra a youtube y pone con Agustín digital ahí usted va a ver muchas entrevistas va a ver muchos vídeos va a ver muchos trabajos culturales va a ver mucho mal agradecido que yo le he trabajado y va a ver mucho bueno agradecido y otro por llegar eso es aquí estamos esto ha sido un mes de bendición esto ha sido un mes de bendición porque han seguido llegando más equipo a nuestro estudio ya estamos a punto de salir con nuestra emisora virtual con Agustín digital.com la radio de hoy la radio de ahora es el eslogan eh gráveselo con Agustín digital.com la radio de ahora y y hemos tenido varios artistas invitados nacionales e internacionales ya lo ya lo habíamos anunciado directamente desde Queens New York es inglés mío yo se habla inglés aquí está Fernando brisco aplaude Fernando brisco la voz de la dulzura y no me confundan que yo soy un hombre Fernando brindemos bendición yo un buen vino donde va con este un buen vino blanco que yo tengo aquí y lo ve salud eh vino aquí citó vino blanco Fernando cómo estás muy bien gracias a dios gracias estás estás en república dominicana mi tierra tu tierra cómo estás eh eh cómo te ha ido cómo ha visto la república qué tiempo tenía que no ha venido contéstame toda esa pregunta en una me siento muy bien la acogida que me han dado ha sido fabulosa eh qué te puedo decir ten dos años que no pisaba la tierra y pues ya era tiempo de venir a mi tierra a visitar mis familiares eh tenía un compromiso contigo y pues en eso estamos que bueno que bueno que bueno Fernando eh eh ya tienes muchos años tú radicando en los Estados Unidos si muchos tiene muchos sobre veinte sobre veinte ok pero no ha perdido la esencia de la república dominicana obviamente no definitivamente no este pedacito de tierra yo lo llevo aquí en mi corazón y qué te puedo decir lo visualizo tal y como es y pues me siento en quisqueya aún estando ya todos los días Fernando eh eh yo tengo entendido que tú eres compositor tú compones canciones a partir de qué edad entiende Fernando Brisco que tiene ese talento para componer canciones yo creo que a partir de los 16 años ya tenía inquietud de empezar a escribir cositas pero no tenía la idea de de una una melodía etcétera 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 entonces pues eso se fue desarrollando poco a poco poco a poco hasta que fui enderezando mis versos etcétera etcétera regularmente cuando eso que acabas de decir cuando un joven quiere componer siempre empieza a componer pensando en un artista ya conocido en quien te inspiraba tú pensando eh cuando iba a componer una canción como esta canción de que sepa yo de aventura eh en quien te en quien te inspiraba mi nivel de pensamiento era un poco más elevado yo en ese entonces pues me iba para la línea de emocidades Miguel Boset etcétera etcétera esos artistas eh eh paloma san basilio por ahí andaba la cosa mía ok se puede saber cuántas canciones ha compuesto Fernando hasta el momento hasta el momento yo tengo más de 60 canciones la mayoría ya registrada en la librería del congreso de los estados unidos y no hay que registrarla aquí no importa bueno porque si tú la registra aquí también tú consigue eh remuneraciones consigue eh dinero no a en asca aquí en la asociación de compositores pero eh asca es una asociación mundial mundial perdóname si yo digo la de aquí de república dominicana que aquí hay compositores que a cada rato en estos días concha que es escasedón se llama la asociación aquí en estos días repartieron una millonada no en la 66 y Broadway en Manhattan está la oficina de asca allá y realmente pues la mayoría de artistas internacionales ahí es donde se registran y ya después que el tema está registrado ahí pues no hay ningún tipo de temor puedes sonar donde suene y tú no quieres preocuparte por nada ah regalía que se se le habla te llega la regalía Fernando pero también aparte tú estás inclinado definitivamente a la música de la bachata pero tú has cantado merengue tú has cantado eh balada salsa cuéntame vamos a empezar por el merengue tú tú grabaste un merengue muy bueno en una ocasión como se titulaba ese ese que está ahí en youtube si ese merengue lo hice lo grabé como en el 2009 y se titula volar volar ese tema yo no lo hice para mí ese tema yo estaba en ese entonces 2008 2009 no 2007 se estaba celebrando un festival en la ciudad de Nueva York entonces pues el premio que se le iba a dar al ganador de ese festival era un carro del año recuerdo que era un Honda Civic y se le iba a grabar un tema para sonar solo en toda la radio nacional de aquí de Santo Domingo entonces pues como yo participé en ese festival como compositor pues a mí se me hizo la invitación para que escribiera el tema de quien ganara ese ese festival y recuerdo que ese festival lo ganó una muchacha llamada Ana Bencosme puertorriqueña un súper talento un súper talento entonces cuando ella gana el festival pues me hacen la invitación a mí para que escriba el tema para ella cuando recuerdo que nos encontramos en un piano bar ella y yo yo preguntándole que que le gustaba más cantar a ella amor o desamor entonces le presento una idea de un tema de desamor y de amor y me dice oye está precioso y entonces le presento a la idea del tema de desamor que es volar y me dijo ese es ese es entonces termino el tema como a las dos semanas le entregó el tema e hice un convenio con ella y con la empresa que pues que había del concurso del concurso de que si el tema ella no lo grababan yo se lo iba a dejar por dos años si en dos años no lo grababan y lo difundían en las radios aquí dominicanas pues yo tomaba mi tema para atrás y yo cantaba mi tema entonces a ella lamentablemente no le cumplieron ni le dieron el carro ni le grabaron el tema Fernando yo acabo de hablar con una persona así mismo regularmente la mayoría pero dígame bien la mayoría de los concursos dicen que hay un millón tres millones cinco millones que hay un álbum y no cumplen y no cumplen pero oye que pasa pero los patrocinios le llegan a los propietarios de a los organizadores claro a quien ellos no cumplen a los que ganan ese festival se presentó allá en los lugares más bellos de nueva york en recuerdo que había una discoteca frente al aeropuerto de la guardia Rancho Jubilet muy muy famoso ahí estuvimos estuvimos en el Mar de Plata uno de los lugares donde se ha presentado Romeo y diferentes lugares en Montezuma un lugar bellísimo en el Bronx mexicano o sea que el concurso fue un éxito fue un éxito y siempre fue eso los chelitos entonces lo llevaron los organizadores y era cobrando entrada si se cobraba entrada y también se buscó ayuda de los comercios y publicidad y entonces pues para definirte la historia pues no le cumplieron a ella con el tema entonces yo grabo el tema en merengue en el 2009 arreglo de chavalier buenísimo el arreglo excelente entonces pues yo en ese entonces creo que ese merengue estaba Miriam Cruz sonando un tema durísimo aquí que se llamaba o se llama cosas de él y varias personas me dijeron wow entonces varias personas me dijeron que no me partí viste no me di cuenta de eso lo primero que yo visualicé fue eso que no te partieras tú me entiendes no me cayera una pluma encima a mí so grabé el merengue y en ese entonces pues no tuve la persona de que me orientaran el buen camino para traerlo a la radio y ese fue el primer tema que bueno vamos a aterrizar vamos a aterrizar Fernando promocioné una bachata donde tú salías como con una oriental con una chica una china una china ¿de dónde era? ¿China o japonesa? no China Simones muy buena por sí muy bonita tremenda actriz yo no sé si era bonita yo sé que está buena yo creo que sí Fernando los artistas antes de hacerte la pregunta de ese tema los artistas cuando graban con una modelo salen con la modelo ¿en qué sentido? se involucran en el amor en ese entonces cuando me la presentaron a mí a ella pues como que hubo un empujoncito en ese entonces recuerdo que estaba Pirulo que era quien le hacía coro a Alex Bueno a Fernando Villalona cuando iba allá etcétera etcétera y hubo algo por ahí pero yo yo particularmente yo hago lo posible por mantener mi carrera no mezclarla en eso que lo que suceda fuera en otra área no en esa área yo la respeto mucho 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 ¡Atención! ahí está el eco está el eco ahí ¿verdad? ¿a dónde? ahí está bajito ¡Anda! ahora sí ahora voy ¡Atención! no se involucra me sacó lo piel entonces ese tema se titula ese tema me equivoqué ese tema es tu la autoría mía es tu porque déjame decirte que en gloria este es mi hermanito del alma a él le encantaba toca yo tú y a él le gustaba ese tema a a al turito varias veces me enviaste audio pero a él le gustaba cuando le decía como la abeja mi amor haciendo miel para tu boca mami después de ese que vino en bachata después de ese entonces vino otro tema la autoría mía me enamoré sí precioso un tema lindo lindo sí sí bello bello tararamos un pedacito chiquito ese me enamoré pero yo vengo de ay es que yo pruebo mi artista me equivoqué cuando en ti confié pensé que eras mía que conmigo vivirías que a mi lado tú estarías toda una vida hasta la eternidad ya ahora 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 un coro porque me equivoqué no pero ese me equivoqué estamos en me enamoré no lo que pasó me va a cambiar la cosa vamos a brindar un trago un trago me cambiaste melodía y letras es que son buenos ok después después de ese que vino mira entonces después de ahí trajimos a niño luna que lo trabajaste tú lo trabajó lo trabajaste tú aquí en la romana lo trabajaste en san pedro lo trabajó a chévere salsa lo trabajamos con en la capital ese es un éxito si niño luna eso es un éxito como se llaman los locutores que lo trabajamos en la capital el chino mende el chino mende rubio blondi lo estuvimos trabajando en radio cima también lo estuvimos trabajando en algunas áreas en el cibao y en colombia también niño luna muy bueno y ahora estamos ya aterrizando después de niño luna perdón entonces vino tanto amor ah espera tanto amor tanto amor si no pero mira la letra mía también me prendo yo oye ese como dice tanto amor no que pero me sacas la bachata para meterme en salsa y que si porque porque te quiere no primero un chinchín del niño luna porque y usted no me lo tumba unos segundos y luego tanto amor nada más un segundito del niño luna oh luna bella préstame tu hermosa boca y es que a mi tu me provocas y en la noche alombra mi almohada y así yo beso a mi amada luna sus movimientos y su cintura mi amada es bella y segura ya el otro ahora espera como el coro de niño luna como el coro de niño luna niño luna ok niño luna ese le hicimos un trabajo bonito acuérdate aquí regalamos cosas CD muy bueno estamos también regalando un vaso de Haití creo que polocher también lo tengo ahí me quedan si tuvieras gorra dime el otro tanto amor hay que dar una gorra hay que buscar esa gorra tanto amor tanto amor que te quise dar hoy me encuentro vacío sin ganas de amar pues no acepto el olvido ni este triste final nuestro amor la voz de la dulzura era tan grande que en el aire flotábamos como algodón y un gorrión que pasaba nos sonrió y juntos pasamos de flor en flor yo quise darte una luz sin tiniebla cuando hay miedo en la arena y por ahí para abajo atención Fernando ahora estamos promocionando un tema que le gusta a una de mis artistas exclusivas de Boston, Massachusetts Raquel Maldonado y su nuevo impacto esa mujer le encanta cada vez que yo pongo esa promoción aquí en el programa penas de amor ya dice esa es la mía penas de amor penas de amor síguelo ahí mi amor desesperado un trago penas de amor que vuelven del pasado que me hacen llorar porque saben allá ya de al menos como duelen las penas de amor síguelo un tema precioso una composición bellísima un aplauso para el arreglo el arreglo de el arreglo de la lluvia de la lluvia un arreglo bellísimo exactamente tus arreglistas cuáles han sido tu gente que han trabajado contigo en tus proyectos últimamente bueno las dos arzas que hice fueron arreglos de Tony Lucía penas de amor muy bueno el arreglo muy bueno y la mezcla también Tony Lucía entonces pues en este momento estamos escalando otros arreglistas y buscando escalar buscar conseguir otros colores para llevar pues mis bachatas o mi música a un nivel un poquitito más internacional es cierto porque mira tal vez ese tema de Raquel lo hizo el maestro Israel Casado tú sabes que una y tú sabes que Israel dijo hay que buscar otros compositores y ahora ese la nueva canción lo hizo un arreglita de aquí el otro merengue el cobarde pero fíjate el propio Israel porque el profesional así que trabaja no quiere hacerlo todo él ni se pone guapo dice bueno que lo haga otra gente entonces el álbum ya tú lo tienes combinado que viene ahora finalmente Fernando que viene ahora que vamos a sacar pena de amor ha sido un éxito ha sonado en el sur ha sonado en la línea ha sonado en Santiago en el nordeste y obviamente en el este que viene ahora después de pena de amor bueno Dios mediante a final del mes que viene pues ya estamos trabajando nuestro próximo tema y es un tema arreglo de Moisés Sánchez tú sabes quién es Moisés Sánchez Moisés Sánchez recién ganador de los premios aquí hemos tenido dos premios Grammy míralo allá atrás Junior Cabrera que es un arreglista espectacular míralo allá donde está arriba de Fausto Rey y ahora Moisés Sánchez Moisés Sánchez Moisés Sánchez ¿qué tema te está haciendo Moisés? Moisés Sánchez tenemos dos temas ya terminados con él a final del mes que viene pues ya Dios mediante estará en el aire en todas las redes sociales y es un tema lindísimo un tema bellísimo la verdad es que Moisés se inspiró mucho en el arreglo ¿cómo se titula? es hazme regresar ese tema es de Ricardo Mutanel eso es lindo hazme regresar no me haga cantar un pedacito por favor de ese tema no porque tú no quieres porque el tema no está en el aire no por eso que tú no quieres y debería de hacer no qué vaina una semana antes del tema salir Fernando pero hay un tema que tú me lo has dejado la gatera en salsa y en bachata que es un tema del fenecido que para mí era según me has dicho tú tras cámara siempre has sido tu gran artista Benny Sadel ¿cómo que llama ese tema? Sin ti sin ti sin ti ese tema está está en la agenda de hecho ese tema está mezclado y todo entonces después de este tema que viene el mes que viene que es hazme regresar viene otro tema para octubre que es una una pieza musical ya tú lo tienes en tus manos un tema de Manuel no vamos a mencionar el nombre de ese tema el título por favor Fernando quiero que perdón continúa no termina entonces después vamos a trabajar un tema de autoría mía porque ya vengo ya el penas de amor el tema del mes que viene más el tema de Manuel que saldrá en octubre entonces quiero ya para el año que viene empezar a trabajar mis letras ok hermano Fernando Brisco con la voz de la dulzura quiero que mire esa cámara ahí que te está poniendo ahí al frente quiero que tú digas tus redes sociales donde te consiguen Facebook Instagram y Youtube mira la cámara me pueden conseguir en Youtube Facebook e Instagram Fernando Brisco así todo Fernando es mejor así porque hay gente que se complica fulano con rayita abajo rayita a un lado así es Fernando Brisco el tema que se está promocionando penas de amor Fernando Brisco penas de amor si quieren escuchar lo que yo he grabado en otro género todo como Fernando Brisco y cuando tú dices que vamos a tener el nuevo tema ya definitivamente bueno ya para mediados del mes que viene estamos grabando el video entonces yo entiendo que ya para final del mes que viene ya el tema estará en todas las redes sociales y quiero dejar esa cámara para ti para finalizar diciendo a la gente dándole la gracia de que te sigan apoyando de que te apoyen en tu carrera para que dé la gracia a la gente que es importante eso muchísimas gracias antes que nada darte la gracia a ti por la invitación y era un un compromiso era un compromiso contigo ya y al público al público muy agradecido con el apoyo que me han dado con Penas de Amor con Niño Luna yo sé que aquí en La Romana Niño Luna tengo noticia de que llegó el tema Niño Luna así ya el mes que viene sale el próximo tema estoy dando estoy poniendo mi alma y mi corazón en cada uno en cada uno de mis temas y espero que cada uno de ustedes me dé la oportunidad de llegar al corazón de ustedes a través de mis canciones bendiciones Fernando Brisco estuvo con nosotros aquí en con Agustín Digital desde el estudio con Agustín muchas gracias también en pasando la noche con Agustín es sumamente importante e interesante tener estos artistas de cara de cerca con nosotros y vamos a pedir esta entrevista con un estribillo que dice así penas de amor de amor desesperado penas de amor que vuelven del pasado que te hacen llorar porque saben a llanto llévatelo atención ¡Gracias!